y la capacitación del personal interno del IICA para difundir y diseminar información técnica a la gente interesada en el tema del agua para la agricultura. Como ustedes en el agua, es un tema, es un lema institucional para este año que se va a culminar en la GIA que vamos a celebrar en Argentina en septiembre. Y esta charla en particular será en español, pero más adelante vamos a tener otros en inglés. Más o menos cada 15 días vamos a ofrecer esas charlas sobre el agua. En esta ocasión la doctora Mauren Ballestero nos dará un panorama general del contexto y los desafíos sobre el agua en las Américas y el proceso que se llevó a cabo para llegar a la agenda del agua de las Américas. Se enfocará en los temas que son relevantes para el IICA y pues estamos muy complacidos de tener a la doctora Ballestero con nosotros ahora. Ella es una profesional con amplia experiencia en el manejo de recursos naturales con una especial dedicación a la gestión integrada de los recursos y el manejo de cuencas hidrográficas. En Costa, la doctora Ballestero ha ocupado diversas posiciones en el sector público en instituciones como el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Ambiente y Energía. Ella fue ejecutada en la Asamblea Legislativa en el periodo de 2006 a 2010. Siempre como vicepresidenta del Congreso por los años consecutivos y presidenta de la Comisión de Ambiente por los cuatro años de su mandato. He estado por varios años con la Organización Intergubernamental Global Water Partnership o GWP y actualmente es la presidenta del Consejo Directivo para la Región Centroamérica y para el GWP en Costa Rica. La presentación que nos va a hacer ahora la doctora Ballestero es el proceso regional de las Américas hacia el Foro Mundial del Agua y la plataforma del Foro del Agua de las Américas. Con la doctora Mauren Ballestero. David, un honor estar aquí con ustedes y felicitarlos también por esta iniciativa de poder juntar y analizar diversos temas en la gestión de los recursos hídricos. Y un honor también poder inaugurar este diálogo. Yo les voy a hablar de la agenda del Agua de las Américas que surge del proceso regional de las Américas hacia el sexto Foro Mundial del Agua, que fue en marzo del 2012, en Marsella. Y comentando que los Foros Mundiales del Agua son cada tres años, se iniciaron en el 97 y arrancaron quizás como un evento más en agua, alrededor de unas 500 personas, y realmente se han convertido en un punto de encuentro de todos los actores involucrados en la gestión del agua, tanto públicos como privados no gubernamentales, académicos, etcétera. La agenda siempre hemos estado activas desde el segundo foro y tratando de mostrar qué es lo que se está haciendo positivo y qué hierros hemos tenido en la gestión del agua, porque estas lecciones son beneficiosas, siempre, no solo las cosas positivas. Pero no nos habíamos logrado organizar de manera tan positiva o de manera tan estructurada como han sido quizás en los últimos dos foros. A partir de eso se constituyó el Foro del Agua de las Américas, que es una estructura no formal, y de esto surge este proceso y la creación de la Agenda del Agua. El Foro contempló una participación activa de instituciones de todo el continente, del Caribe, de Norteamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, instituciones de diferente índole, por ejemplo estaba el Banco Mundial, el Banco Interamericano, pero estaba también la Comisión Nacional de Agua de México, Ana de Brasil, estaba la CAF, la Comisión Andina de Fomento, estaba Cepal, estaban instancias del CICA, y entonces también habían organismos no gubernamentales, entonces fue muy variado y muy rica la discusión e incluso el proceso de construcción de cuáles serán nuestras prioridades. Como les dije, da un documento que yo se los hice compartir hace unos meses a ustedes, que se llama la Agenda del Agua de las Américas, que es un documento que debe ser remozado y actualizado cada cierto tiempo, pero lo importante de este documento es que es el único documento de corte regional del agua que se ha hecho cada tres años desde el 2002. Entonces, es como un estado de agua en el continente, algunos con más profundidad, otros con menos, pero que nos permite ver cómo hemos avanzado o cómo hemos atrasado o qué áreas tenemos rezagadas en la gestión del agua de las Américas. Este proceso que nos demoró prácticamente dos años y resto fue de muchas lecciones. Una de ellas es que tan importante son los productos finales como el proceso mismo. Y en este tema del agua, el poder conjuntar durante diversas actividades y compartir con diversos grupos en diversos países e incluso llevar sus inquietudes a los niveles más altos posibles realmente es muy valioso. Tenemos un desafío a nivel de la organización y es cómo mantener esa energía que tuvimos especialmente el último año y no decaer, cosa que vimos que nos pasó, o sea, pasó el foro y decaímos. Tuvimos que volver a retomar, a construir esas sinergias entre los diversos organismos y seguir empujando la agenda. Sobre todo, querer trabajar juntos en algo que no tenemos obligación de trabajar juntos, pero si nos hemos quedado en cada uno de nuestros países latinoamericanos, es del grado de descoordinación que existe entre las diversas organizaciones. La siguiente, por favor. Definimos seis áreas temáticas prioritarias. Cuando hablamos de agua, todos queremos hablar o tocar diversas áreas que desde nuestro trabajo, desde nuestra perspectiva son prioritarias. Sin embargo, después de un ejercicio complejo, llegamos a priorizar seis áreas de trabajo que ahí las tienen. La primera de ellas, como corresponde y porque todavía tenemos muchos retos, es garantizar el agua y el saneamiento para todos y sobre todo tratar de implementar el derecho humano al agua. El segundo es responder a los cambios climáticos y globales en un mundo urbanizado. Es el tema que aplica mucho, especialmente en nuestros países, es mejorar la gobernabilidad para una gestión integrada. El cuarto, asegurar la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Armonizar el quinto, armonizar energía y agua. Y el sexto, mejorar la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas. Uno de estos tuvo unas metas que desarrollar porque lo que queremos es precisamente que esto sea un proceso que se concluya y ahí quedamos, sino que sea algo que podamos ir empujando y teniendo los logros necesarios. Hay metas al 2020, al 2015, al 2018. Ustedes me imagino posteriormente tendrán la presentación y ahí podrán ver tanto las áreas temáticas como las metas. Yo quería comentarle que, por ejemplo, en el tema de gobernabilidad para mejorar la gestión integrada del recurso hídrico fue liderado por la organización que yo formo parte, el GWP, y por la OEA. Ustedes son parte de la OEA. Y estuvieron también siendo parte de estas unas siete u ocho organizaciones de diversas características. Uno, por tanto, de estas áreas temáticas tuvo uno o dos líderes diferentes para empujar estos trabajos. Este esfuerzo lo hicimos especialmente dirigido a tres audiencias. Hemos trabajado como dando misa para los que van a misa. Y realmente creemos que el sermón de llegar más allá de los que asisten a la misa. Y entonces decidimos ampliarnos un poquito. Primera, obviamente, iba a ser a los actores que llamamos nosotros están dentro de la caja del agua. ¿Verdad? Instituciones de agua potable, saneamiento, a los ministerios de ambiente que ven la gestión del agua, a las empresas privadas que trabajan en este tema, a los organismos operadores locales, etc. Pero también decidimos que íbamos a ir más allá de la caja del agua. Y realmente tomadores de decisión fuera de la caja del agua. Esto por razones obvias. Por ejemplo, los ministerios de Hacienda tienen mandato sobre los presupuestos de los países. Y precisamente, uno de los rezagos más grandes que tiene Latinoamérica es la inversión en infraestructuras. Nuestro continente de es un continente rico en recursos hídricos, pero no hemos hecho la infraestructura necesaria para aprovechar este recurso. Entonces, precisamente hay un rezago ahí importante. Y bueno, teníamos que llegarle a otros tomadores de decisión, a los ministerios de planificación, a los ministerios de Hacienda, a universidades, por ejemplo, centros de investigación. Y también a una audiencia extra región. ¿Qué le pudiera servir nuestro trabajo, ya sea para compartir experiencias con algunos organismos, para apoyar, si es caso de cooperación, o para precisamente poder nosotros brindar nuestro conocimiento? Hicimos un documento mucho más liviano, no tan basado en una parte diagnóstica, sino en una narrativa más corta y más dirigida a un tono propositivo. A un tono donde no dijéramos, ah, los problemas del agua en nuestra región. Todos conocemos, ahora vamos a darle quizás un barniz a esos problemas. Pero lo más importante, ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué serán las tareas que nos tocan como organizaciones de un continente rico en agua? Y, como les comenté, un documento de trabajo, una agenda, una hoja de ruta, más que nada, una hoja de ruta para ser actualizado periódicamente. Nosotros no creemos que esto puede estar escrito en piedra, por el contrario, debe tener un proceso de actualización. Siguiente. El momento en que estábamos en ese momento, en el 2012 y quizás aquí hasta el 2015, era un momento muy especial. El foro de Marsella fue en marzo y teníamos a la cumbre del río, río más 20, dos, tres meses después. Entonces, realmente es un momento que aprovechamos para llevar todos los resultados del Foro Mundial del Agua precisamente a este máximo evento. Había pasado en el 2010 el reconocimiento del derecho humano al agua en la Asamblea de las Naciones Unidas y en la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces ya teníamos que trabajar con eso como una realidad y trabajar más en la implementación de este derecho. Hay unos fondos de adaptación que se generaron a partir de la cumbre de México, ¿qué era? De Cancún. De Cancún, exacto. Estábamos con todo el tema de crecimiento verde, que era parte de los río más 20. Y tenemos ahora un punto que es crucial y que no debemos dejarlo detener el radar, que es precisamente la revisión de las metas del milenio que se realizarán en el 2015. Pero la región también era un momento interesante. Es una región que está creciendo a un ritmo sostenido, que a pesar de la crisis del 2008 y que tuvo impactos en varios de los países, digamos, es una región que no ha dejado de crecer ni que está en una situación económica grave. Al contrario, esta es como la década en las Américas. Estamos realmente con un nivel de resiliencia importante a las crisis globales. En 2010, la región generó el 40% del PIB mundial. Claro, ahí van a decir Estados Unidos y Canadá, México, Brasil. Bueno, son países que están precisamente en nuestro imperio y que tenemos que trabajar con estas diferencias. También tenemos economías rezagadas. Hay Nicaragua, por ejemplo, que se convierten en un reto de cooperación para los países con una demografía muy saludable incorporada al mercado global prácticamente todos los países. No hay conflictos técnicos, no hay conflictos religiosos, lo cual es muy positivo para todos los temas de crecimiento. Todos los países con democracias estables y una reciente participación social. Estas características son una oportunidad que no hemos tenido antes para trabajar en la gestión del agua, porque la gestión del agua no es un tema que esté aislado de los países en su entorno económico, social, en su realidad democrática o no democrática. Es algo que se maneja precisamente dentro de una situación política, económica, social de los países. Bueno, la siguiente. Ya sobre el documento se hace una revisión muy rápida de la región en torno a sus recursos naturales, a su demografía. Tenemos el 30% del área territorial mundial, conforman 35 países. Sin embargo, bueno, los países Brasil, Argentina, Canadá, México, ocupan el 80% del área, lo cual nos dice que 30 países están precisamente ocupando apenas el 20% del territorio, cobertura extensa aún y a pesar del incremento en las tasas de deforestación. Una gran diversidad de paisajes, una diversidad, una gran diversidad y tenemos siete de los 17 países mega diversos del mundo, lo cual a todas luces nos dice que somos un continente muy rico. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Sin embargo, nuestro modelo de desarrollo, seguido por los países latinoamericanos, por casi todos, ha sido un modelo de desarrollo que ha aprovechado precisamente las ventajas naturales que tiene, que no ha desarrollado otras áreas del conocimiento o de la tecnología o de la ciencia y ha sido básicamente gestado su desarrollo en los sectores primarios de la economía y altamente extractivos de recursos naturales y por tanto también generadores de externalidades negativas. El 5% del PIB de la región fue generado por agricultura y el 6% por minería. En los países, prácticamente, el sector turismo en estos últimos 15 años ha emergido como una actividad económica importante, lo ha hecho en el mundo total, completo, pero en nuestra región todavía más. Siguiente. Igualmente, tenemos un proceso de urbanización impulsada o a raíz del modelo de desarrollo económico, el 60% de la población de la región hemisférica americana vive en las ciudades o alrededor de ellas. Lo cual, para el tema del agua, es realmente un reto. Y es la región más urbanizada de los países en vías de desarrollo. Tras de urbanizar, lo interesante es que más conformada ese proceso de urbanización por gran cantidad de asentamientos informales, es uno de cada cuatro latinoamericanos, latinoamericanos, aquí no es del continente, vive precisamente en un asentamiento informal. Y todavía, si bien Sudamérica ha estabilizado su proceso de urbanización, que todavía Centroamérica, los países de Centroamérica y el Caribe están en un crecimiento todavía activo de sus zonas metropolitanas. Y por tanto, tenemos que esperar que esto todavía no se consolide, sino a partir de unos 15 o 20 años. Y se espera que 600 millones de latinoamericanos estén viviendo en áreas urbanas en el 2030. Pero también, y muy ligado al tema de asentamientos informales, se ha urbanizado la pobreza. De toda esta población viviendo en áreas, en grandes urbes, en áreas urbanas metropolitanas, el 30% vive en condiciones de pobreza y un 13% en condiciones de pobreza extrema. La siguiente, eso nos lleva a la característica que más nos caracteriza como continente. Y precisamente que a pesar de estar emergiendo una clase media interesante, una clase con mucho más poder adquisitivo, y lo hemos visto por ejemplo en Brasil, con estas, a pesar de que muchos latinoamericanos han pasado de ser pobres a ser una clase media, hemos generado el índice de inequidad más grande como continente del planeta. Lo pueden ver, yo sé que no se observa muy, muy, muy bien, pero vemos como el índice de Gini, que es lo que estamos midiendo ahí, ha ido creciendo considerablemente en los últimos años, y que realmente, comparado por ejemplo con los países desarrollados, o con Asia inclusive, nos deja en una condición muy, muy desfavorable. Esto realmente es un reto, no solo para la gestión del agua, es un reto para la gestión política de un país, pero donde los organismos que trabajamos en agua tenemos que estar pendientes a que esto nos va a afectar, porque aquí tenemos que hacer un tema de seguridad alimentaria, de dotar a asentamientos informales, de agua potable, de saneamiento, que el reto lleva consigo una gran inversión de recursos. Siguiente, incluir este panorama, pues es una región que a pesar de su crecimiento, no ha crecido igualmente en calidad de la educación, con grandes índices de violencia, con corrupción y falta de transparencia, y que en el tema, por ejemplo, del agua es uno de los problemas más grandes en todo el manejo de fondos, de créditos, etc., y con una institucionalidad muy débil. Siguiente. Y aquí, pues, pásenme seguidita porque ahí tienen un tipo de una de ellas, uso de la región con desafíos, en violencia, en temas de asentamientos informales, de hacinamiento, de urbanización en áreas no adecuadas, con servicios precarios, y al final también tienen un componente de relación ambiental excesivo. Y concentrándose en lo que nos trae... Siguiente, por favor. Siguiente. De este continente, y como se los venía conversando, es un continente con una abundancia hídrica. Tenemos el 43% de la escorrentía anual de neta, pero es una región altamente asimétrica. O sea, es que esa hídrica no es que está igual en todos los países o en toda la región. Por ejemplo, en el caso de Perú, el 99% del agua está precisamente fuera de la costa pacífica, donde se concentra prácticamente todas las actividades, los mayores asentamientos urbanos, la actividad económica, la actividad política, con un 1% de la disponibilidad hídrica. Igualmente, en el caso de Centroamérica, el 70% del capital hídrico lo tenemos en la costa atlántica, donde está apenas el 30% de la actividad económica. Y todo el resto de la costa pacífica, que cubre capitales, que cubre las ciudades más importantes, las áreas agrícolas más importantes, tienen el 30% de la disponibilidad. Eso nos hace también, o nos plantea, que esos recursos hídricos se tienen que aprovechar de la mejor manera posible. Las extracciones significan apenas un 3.2% de los recursos hídricos renovables y menos del 1% en países de Centro y Sudamérica. En el caso de México, Estados Unidos y algunos países del Caribe, es un poco más. O sea, es el país de todos los países latinoamericanos con mayor extracción para riego, precisamente. O sea, es donde más inversión en riego hay. México también tiene, por ejemplo, alrededor de 104 acuíferos sobreexplotados, que tienen todo un proceso de ver cómo tratan de hacer la torta, ¿verdad?, de ver cómo pueden volver a restaurar estos acuíferos, que no es tarea fácil. Igual sucede en Chile, Argentina. Y todos los países, todos los países presentan una degradación fuertísima de contaminación en sus cauces, en sus acuíferos incluso, debido especialmente a los vertidos, vertidos domésticos, vertidos industriales, mucha contaminación difusa en la parte agrícola, y que prácticamente ninguno de los países tiene un instrumento económico para controlar la contaminación difusa. Siguiente. Ahí es poco la distribución de los recursos hídricos. La parte azul es Latinoamérica, donde podemos ver que ahí tenemos las tres cuartas partes de los recursos hídricos del hemisferio, y una cuarta parte está en Estados Unidos y Canadá. El siguiente. Rápidamente, acá podemos ver los temas de distribución, precisamente, y de aridez de nuestro continente. La parte de la costa pacífica, donde está Ecuador, Perú, Chile, son áreas áridas, algunas partes de Estados Unidos, una parte considerable de México, mientras a la vez tenemos, por ejemplo, la cuenca de Amazonas, la cuenca de Lorinoco, la cuenca de los grandes lagos, con una gran disponibilidad hídrica. En varios territorios de aridez significan, o semiarios, una tercera parte del continente. Siguiente. Una de las situaciones también características es la alta vulnerabilidad que tenemos a los desastres naturales, especialmente los países del Caribe y Centroamérica. Estamos muy propensos al tema de huracanes, inundaciones, afectaciones del niño y la niña, por tanto, de sequías también, ¿verdad? Y ha habido un aumento considerable del número de eventos extremos en los últimos años en todo el continente. Y finalmente, y aquí sin discusión, que a veces sea esta variabilidad climática, va más allá de la variabilidad y llega precisamente a los temas de cambio climático. Con otros impactos económicos enormes sobre nuestras economías, por ejemplo, la depresión tropical 12E, que fue en octubre del 2011, y que afectó a Guatemala y El Salvador, especialmente significó un 4% del PIB de ese año de El Salvador, del PIB esperado, y un punto 4% del PIB de Guatemala. Pero todos estos recursos que se tienen que invertir o que se pierden precisamente en un evento hidrometeorológico, y que suceden más que esto, sencillamente no se invierten, por ejemplo, en infraestructura hídrica, no se invierten en educación, no se invierten en salud, y es una inversión recurrente que hacen nuestros países. Siguiente. Esta gráfica la va a pasar muy rápido, pero es un poco para aquellos que tienen la duda del cambio climático. Y es, son los eventos extremos en Centroamérica, la gráfica de la izquierda nos presenta el número de inundaciones, y la de la derecha el número de tormentas. Lul es los 20 años entre el 70 y el 90, y la otra, la franja anaranjada o roja, es del 90 al 2009, 2010. Son 20 años cada uno. Yo creo que evidentemente el incremento que hay, tanto de inundaciones como de tormentas tropicales y huracanes, en estos dos periodos de 20 años en nuestra región centroamericana. Bueno, una característica, y ya para terminar con estos temas, no tan terminar, pero bueno, el tema de aguas transonterizas, la próxima. Que es un tema realmente muy interesante, y que supone todo un trabajo de integración, de coordinación, de incluso hasta sobrepasar temas de diplomacia o de soberanía, para trabajar un recurso que no conoce fronteras. Porque el 71% del caudal superficial de las Américas está en cuencas transonterizas. Eso es mucho, ¿verdad? En América del Sur representa el 75% del caudal total. Y en Centroamérica el 24% del caudal total. Entonces tenemos, bueno, la cuenca del Violempa entre tres países, Susumacinta, México-Guatemala, San Juan-Costa Rica-Nicaragua, Cicza-Panamá-Costa Rica, Río Negro-Nicaragua, Honduras y parte del Salvador. Entonces, aquí no podemos ignorar que esta es una cantidad enorme de nuestro territorio, pero también una cantidad enorme de recursos hídricos que deben ser gestionados con diversas políticas y sobre todo con diversas visiones de desarrollo. Y, bueno, acá surge la necesidad de los acuerdos y de entender que esto es realmente una prioridad más allá de las realidades políticas. Siguiente. Bueno, llegando a nuestros temas que fueron vistos para definir las metas de trabajo, que traerles básicamente dos áreas que para mí son fundamentales. Una es el del agua potable y el saneamiento, y el reto también de lograr la cobertura universal, la universalización del servicio. Y el otro tema que me gustaría ver un poco es el tema de agua potable para la agricultura, porque ahí obviamente estoy en una institución de esa parte. Bueno, y no estoy señalando que sobre agua potable, la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto Haití y quizás Nicaragua, no van a cumplir los objetivos del desarrollo, los objetivos del milenio. O sea, que el agua lo vamos a alcanzar. Aquí hay una realidad también. Los objetivos del desarrollo del milenio fueron planteados, tal vez en una línea base, metas universales, donde por eso nos comparaban a un continente como América con África. Y entonces, los retos eran muy difíciles. Digamos que en agua potable el reto fue alcanzado y bien, pero no hacía ensaneamiento, donde hay un rezago enorme en todos los países. Esto, algunos, sin relación, y si tengo que criticar, critico a mi país, el caso de Costa Rica tiene una cobertura de agua potable de alrededor del 98%, tiene ensaneamiento apenas un 27% de alcantarillado y un 4% de tratamiento. Un 68% con fosas sépticas, tanques sépticos, lo cual genera una vulnerabilidad enorme sobre los acuíferos, especialmente en el gran área metropolitana. Entonces, ¿por qué la política se inclinó hacia...? Porque esto no es de los últimos años, esto tiene inversiones que se han dejado de hacer en el tema de la alcantarilla o el tratamiento de aguas de 30 años. Ahí hubo, hay explicaciones de todos los temas de los programas de ajuste estructural que fueron sometidos algunos de nuestros países de las Américas y que precisamente todos los programas sociales fueron los más afectados. En el caso nuestro, no tanto el agua, pero sí las inversiones en ensaneamiento. Y a pesar de que tenemos una cobertura muy grande en la mayoría de los países, sí tenemos problemas de calidad y de servicio. Un 14% de los costarricenses toman agua no potable para ir más allá, no más allá de nuestro país. Y además no hay una continuidad en el servicio, cosa que no es común en este país, pero sí en países muy cerquita al nuestro. Y eso es una gran brecha porque el acceso al agua y al saneamiento tiene también esa diferencia que se da en muchos otros factores de desarrollo. Y la brecha entre ciudad, área rural, ¿verdad? La brecha, por ejemplo, entre diversas áreas del continente, ¿verdad? Hay países que tienen mucho mejor calidad de vida versus países con menos condición de vida. Y también las diferencias obvias entre las inversiones en agua y las inversiones en saneamiento. Y lo que queda más claro, vemos el gráfico siguiente, que es el tema de cobertura de agua potable. La meta fue prácticamente más allá que superada por los países, excepto Haití, como les dije, muchos de ellos llegando al 100% de cobertura, pero tenemos esa otra brecha enorme en saneamiento y darle agua de calidad a todos los latinoamericanos. Siguiente. Y otro tema al cual le quería profundizar es el tema de agua para la agricultura. Hay todo un gran capítulo desarrollado para este tema, pero nada más traje algunas ideas que quisiera discutir incluso con ustedes después de la presentación. Y es que el sector agrícola es el principal consumidor de agua en general en todos los continentes y no es diferente en el nuestro. Y excepto algunos países, algunos, en el caso de Panamá, donde la economía no está basada en el sector primario, sino en el terciario, Canadá, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, el petróleo, etcétera, El principal usuario, o sea, el 70% del agua se usa para la actividad agrícola, para el riego. Estas extracciones realmente se justifican por la importancia del sector, pero dentro de este porcentaje hay unos altos índices de ineficiencia y una baja inversión en tecnología de riego, en paquetes tecnológicos de cultivos menos demandantes, y donde realmente instituciones como el ICAC tienen mucho que hacer. También interesante es que la expansión del riego se ha dado a un crecimiento medio de 250.000 hectáreas al año durante las últimas cinco décadas. Esto es una incorporación importante de hectáreas bajo riego que caña en nuestros países. Entonces, el 98% de la, o sea, casi en la mitad de las tierras regables están en nuestro continente. A pesar de ser el continente con más agua. Y las tierras agrícolas, pues, y ustedes sabrán mucho más que yo, producen tres veces más alimento de lo que la población latinoamericana consume. Entonces, somos un exportador de productos agrícolas. Y, por ejemplo, hay países donde las exportaciones agrícolas, en Chile, por ejemplo, es el 100% bajo riego. Y cuando uno se pone a pensar precisamente en el impacto del cambio climático, la disponibilidad de recursos hídricos, uno dice, esto puede verse seriamente afectado si realmente no entramos a trabajar sobre el tema de seguridad hídrica versus seguridad alimentaria. En México es el 50%, y, bueno, en el caso de Centroamérica quizás nos ha habido un incremento muy grande en el área regable, porque todavía no se ha dado una inversión importante en el sector hídrico en general, pero ya se empiezan cada vez más a financiar proyectos de riesgo en todos nuestros países. Siguiente. Esa la voy a pasar porque tal vez no tienen la importancia para nosotros. La siguiente, por favor, que es la que voy a brincarme porque ya me llamaron la atención con el tiempo. Y voy a entrar a los retos que tenemos como región. El primero de ellos va muy ligado a la primera de nuestras ciudades y es cómo implementamos el derecho humano al agua. La mayoría de los países que han incluido dentro de su constitución, su constitución, el derecho humano al agua, está en nuestro continente. El primero fue Bolivia, incluso, Uruguay y Bolivia. Siendo cómo hacemos eso una realidad, porque si no puede quedar prácticamente en leyes o en la constitución o en alguna otra norma, y ahí realmente debe haber una voluntad política para lograr que este derecho humano se implemente. El segundo reto es alcanzar la cobertura universal del agua en un contexto de alta urbanización y en un contexto de marginalidad, donde las fuentes que abastecen las ciudades las tenemos más lejanas, con problemas incluso para extracciones de aguas subterráneas por contaminación, donde tener los servicios de agua potable y saneamiento para el 70% de la población de un país se va más allá incluso de lo imaginable económicamente y ambientalmente. Un ámbito limitado en la gestión integral del recurso hídrico, seguimos manejando institucionalmente el agua, bajo la visión sectorial, la visión de silos, no hay una integralidad en la gestión, no hacemos una gestión que contemple aguas subterráneas, aguas superciales, entonces seguimos con invisibilizada, por ejemplo, el rol de las aguas subterráneas, no hacemos una gestión de cuentas, no hacemos cuentas arriba, cuentas abajo, ecosistemas no tratamos, por ejemplo, demanda, oferta, no vemos la integralidad de riego, agua para energía, agua para poblaciones, y entonces cada uno tiene su nicho ahí, su nicho institucional, y realmente esto, esto es quizás para mí, y es un comentario personal, es para mí el gran problema de la gestión del agua en las Américas. Bueno, y ahora agregarle a eso el reto de gestionar íntegramente las aguas urbanas, y es algo de más que no lo podemos eludir. El reto global del cambio climático, ya el sector agrícola, esta es una realidad, ya lo que sucedió en el pasado no es una buena guía para el futuro, ya no podemos tener sembradíos de secano, donde no sabemos realmente cuándo va a llover, cuánto va a llover, cómo se van a concentrar las aguas, cuánto daño van a causar en productividad. Y eso va ligado también al otro reto que es realmente la crisis alimentaria global, y el incremento o la demanda de tierras para cultivo de agua para riego, o sea, ve una demanda creciente para satisfacer las necesidades, y ya vemos que nuestro continente es un continente exportador agrícola, entonces la demanda va a ser precisamente para este continente, y cada día va a haber una mayor demanda de integrar año a año más hectáreas bajo el riego, el nexo agua y energía, energía, seguridad alimentaria incluso, la creciente contaminación y los conflictos a lo interno de los países, que ya se están dando por demanda o por conflictos entre usuarios. ¿Cuánto me queda? Dos minutos. Siguiente. Siguiente. ¿De dónde caminamos? A pesar de la gestión quizá no satisfactoria, aunque tenemos experiencias muy interesantes de gestión integrada del recurso hídrico de manera ejemplar, tenemos experiencias endógenas y deberíamos sobre todo tratar de encontrar esos gaps donde debamos priorizar y hacer la inversión necesaria para precisamente empezar a resolver lo prioritario, pero yo creo que lo podemos hacer, o sea, nuestro mensaje en la agenda del agua es un mensaje absolutamente positivo, en el sentido de que la región tiene los instrumentos necesarios para superar y lograr una gestión adecuada, que, por ejemplo, necesitamos nuevas legislaciones que se centralicen más las políticas hídricas a través de agencias rectores del agua, como se está viendo en Brasil, en México, en Nicaragua, incluso, donde ya no se forman parte de un ministerio, sino que conforma una agencia o una institución que vea integralmente todo el recurso hídrico, esa es la tendencia institucional, el traslado de funciones a niveles más locales, por ejemplo, traspasar los distritos de riegos a los operadores, y instrumentos de la economía verde dentro de la gestión del agua, como es el pago de servicios ambientales, como es, por ejemplo, en Costa Rica, el canon de aprovechamiento, que el 50% de los recursos van dirigidos precisamente a la sostenibilidad del recurso con el pago de servicios ambientales por Fonafifo, y una parte, un 25%, a las áreas de conservación. Y, siguiente. Creo que me quedó algo más. Bueno, yo creo que puedo resumir, porque ya no tengo tiempo. Siguiente. Siguiente. Bueno, tal vez, bueno, Inés, el tema de la eficiencia en la cultura. Realmente, ese es un tema al que se le ha de adentrar. Ahí va a temas de transferencia de tecnologías, temas de investigación en cultivos, temas claramente de inversión en sistemas de riego, eficientes, más allá de los proyectos de riego por canales o por gravedad. Y yo creo que la liberación de al menos el 20% del caudal que utiliza actualmente el sector agropecuario debería ser la meta para los próximos 15 años. ¿Para qué sirvió todo este ejercicio? Bueno, para construir una agenda participativa, en organizaciones con visiones muy diversas, ¿verdad? Teníamos universidades, estaba pensando que la parte agropecuaria fue trabajado por una de las universidades gringas que más han trabajado precisamente en temas de agricultura. y con una visión, por ejemplo, como puede tener el Sistema de Integración Centroamericano o el Banco Mundial, o agencias locales, organismos no gubernamentales, como FAN, que está en Centroamérica muy activa, la CLOCSAS, que agrupa organismos operadores comunales. Entonces, poder construir algo, ese escenario tan diverso, yo creo que ha sido de las cosas más valiosas, porque a veces es mucho más fácil hacer algo, por ejemplo, entre profesionales o entre los mismos operadores, pero cuando logra uno tener una fauna de esa naturaleza, realmente el ejercicio se vuelve todo una experiencia. Bueno, es un gran esfuerzo que ha sido muy bien acogido, fue acogido prácticamente por todos los ministros de Ambiente, por la CCAD, que es una parte del SICA, pero, ahora sí es un documento imperfecto, yo me alegre mucho de que para la asamblea de ustedes, que es en septiembre, en Argentina, utilizar como instrumento esta agenda, como base de información, o como un punto de referencia, y yo creo que esto que están haciendo ustedes, también estos documentos, pues, es parte de lo que vamos a integrar precisamente a esta agenda en la versión próxima. Hay muchas áreas donde no logramos un consenso, como pueden entender ustedes, pero siguen los desafíos, y el reto de que haya un compromiso prácticamente de todas las organizaciones que trabajaron en poder continuar empujando esta agenda del agua. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, para hacer esta presentación fue realmente muy enriquecedora para mí, y yo creo que para todos, fue llena de muchísima información, pero también me gustó la síntesis que hizo, la interpretación, todo fue muy claro, y las indicaciones de los mayores retos, y no en una nota positiva, alentador de que sí hay soluciones para estos problemas, y estamos a tiempo para enfrentar los retos, y existen la capacidad de resolverlos. Entonces, también es bueno ver que, tanto la agenda del ICA en agradecer todo por los cuernos y enfrentar el tema de agricultura con el agua, estamos tremendamente conscientes de la cantidad de agua que usamos, y la que es imprescindible para la producción de agricultura y para la seguridad alimentaria, así que no hay manera en que vamos a dejar de usar mucha agua, pero que la empecemos a usar con mucha más eficiencia, y genera... Gracias. 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 Yo sí tenía una pregunta también. Don David, Kelly tiene una consulta desde Washington. Adelante, Kelly, por favor, con su pregunta. Bueno, gracias por la presentación. Quería preguntar si usted podría comentar un poco sobre el involucramiento de los gobiernos en este proceso. Bueno, si han participado o si han validado el documento o al menos unido a los esfuerzos para lograr prioridades que se enmarcan en el documento. Muy bien. Dentro del Foro Mundial del Agua hay una reunión de alto nivel con los ministros y se hace una declaración. Los ministros participantes de las Américas avalan el documento. Aquí tenemos que tener claro dos cosas. Muchas veces estas declaraciones las firmamos, las autoridades las firman y no tienen claridad de que están avalando. Sin embargo, hemos hecho esfuerzo de ir más allá de la firma de la declaración ministerial y, por ejemplo, se ha hecho un trabajo con los gobiernos de Centroamérica a partir de la CSAD, de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, para utilizar más y, sobre todo, generar algunas líneas de acción. También es importante que dentro de las 40 organizaciones también participaron organizaciones nacionales por gobiernos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Agua, que es la agencia que maneja todo el agua en México, y la Agencia Nacional de Agua de Brasil, el Ministerio de Ambiente de Chile, el Ministerio de Ambiente del Ecuador, el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente de Honduras. Entonces, pues también hubo una participación en la construcción. Lo que ahora nos ha tocado y han hecho algunas de las instancias involucradas, es generar o bajar esta agenda a los países. Por ejemplo, ya México construyó su agenda, Guatemala empezó a construirla, y nosotros acá en Costa Rica ya el 30 de junio se presenta a aval de la Presidenta de la República. Yo diría que esa es quizás parte de la tarea pendiente y deberá llevar la energía de estos actores que estuvieron y algunos otros actores. Me parece que el hecho de que ustedes lo incorporaran también dentro de los documentos revisados para los documentos a presentar con los ministros, es una manera también de tener el aval de los gobiernos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Ana, que significa Autoridad Nacional del Agua en Nicaragua. Adelante, Nicaragua, por favor, con su pregunta. Vamos a consultarle de nuevo a Nicaragua. ¿Están listos para su pregunta, Nicaragua? Ok, mientras Nicaragua se prepara, le vamos a dar la palabra, entonces, a ICA Colombia. Ah, ahí está. Ah, no, no, veo que todavía está Nicaragua listo. Adelante, ICA Colombia, por favor, con su pregunta. Gracias, Pablo, y felicitaciones por la presentación muy buena. Un tanto puntuales. Primero, no escuché hacer mención al tema que en Sudamérica es extremadamente complicado que es el relacionamiento entre minería y agricultura. Ahora, los conflictos sociales que se están dando son gigantescos. Y no estamos hablando de cosas muy pequeñas, por decir algo en términos de inversiones y minería, Perú está emitiendo el orden de los 50 mil millones de dólares por año. Y esto genera enormes conflictos en los territorios por el tema agua. Pues, de alguna manera, en el ICA estamos tocando ese tema. Pero, además, tampoco escuchamos algo que aquí en Colombia y en Perú estamos empezando a hacer, como decías, que es analizar el tema de cosecha de agua. En una época de cambio climático, con excedentes gigantescos en un momento dado, seguidos de enormes sequías, parecería ser que cosecha de agua aparece como uno de los instrumentos de mayor viabilidad y completamente de acuerdo en la concepción de que durante 30 años hicimos canales y riego por gravedad y me parece que eso hay que cambiarlo ahora. ICA Colombia, ICA Perú con el CIEA también estamos haciendo un estudio para ver si está invirtiendo en agua y cómo están invirtiendo. ¿Cuál es el cambio que hay en los años 2013 frente a los años 80? Muchas gracias por la presentación, mi madre. Gracias por la presentación, mi madre. dos ANAs que tiene, y hay una ANA Perú también, perdón, hay una ANA Perú, y es por eso que les decía que esta es como la tendencia institucional, ya no va a tener segregada la institucionalidad, sino a concentrarla en una agencia nacional de aguas que vea de manera integral el manejo del recurso. sobre minería, el documento lo contempla claramente, fue una de las láminas que yo me brinqué porque ya aquí me hacían ojitos, y también el tema, y entre las acciones del tema de cosecha de agua, fue claramente analizado en el grupo temático de cambio climático. Le quiero comentar que este grupo además hizo, y eso hay 110, hizo un inventario de acciones de adaptación en el continente latinoamericano, y hay un inventario de, si no recuerdo mal, 110 iniciativas de adaptación al cambio climático en el sector de recursos hídricos. tuvimos un premio, tres premios, pero el premio primero era de 50 mil dólares, y precisamente se lo ganó una pequeña ONG Honduras que tiene un proyecto de cosecha de agua de lluvia. Así que sí son temas claramente abordados, solo que bueno, precisamente, y también quiero decirles, tal vez esto es más importante, cada de las seis áreas temáticas tiene un documento temático. O sea, hay un documento para agua potable y saneamiento, hay un documento para cambio climático, hay un documento para agua para agricultura, hay un documento para gobernabilidad del recurso hídrico, hay un documento para agua de energía, y hay un documento para agua y ecosistema. Aparte de la agenda que globaliza o que sintetiza los seis documentos. Está en inglés y en español también. Compartimos. Gracias. Gracias. Hay dos consideraciones que están escribiendo por el chat, las voy a leer en honor a los participantes. En Ecuador, dice, la institucionalidad y la materia ha cambiado muchísimo. En los últimos años ya no es competencia en el Ministerio de Ambiente, sino en agua, Secretaría Nacional del Agua. Otra consideración para la expositora es por parte de Nicaragua, que quiere aclarar que Nicaragua está constituida la Autoridad Nacional del Agua, una política nacional del agua y la ley del agua. Gracias. De los participantes, por favor, me pueden indicar por el chat si quieren hacer sus intervenciones, ya sea en vivo o por medio del chat. Adelante la sede, por favor. En mi participo dentro de las instituciones nacionales, participó Senagua con una muchacha que no recuerdo su nombre, pero que era parte, digamos, del staff superior de la Senagua. ¿Qué hay preguntas, Pedro? Señor Madure, te ganas de felicitarte. Realmente muy buena exposición. Yo soy de los que estoy un poquito preocupado por la cantidad de información que has compartido y la realidad, ¿no? Nosotros los que estamos en el sector agropecuario tendemos a ver esto como una cuestión de responsabilidad y muy parcialmente, ¿no? Cuando tú pones en perspectiva lo que es el saneamiento, el acceso al agua potable, los indicadores que ahí se manejan y la responsabilidad que tenemos nosotros, o sea, se abre más, digamos, esta responsabilidad realmente en la práctica, ¿no? Lo que me preocupa en todo esto cuando son esas agendas compartidas es el tema de la institucionalidad, que ha sido un tema recurrente ahora. Ahí, digamos, en algunos países institucionalidad única o señala que hacia ahí es la tendencia a la gestión hídrica. En el caso de arriba que también conozco algo, también hay una atomización de instituciones, digamos, que tienen que ver, digamos, con el marco del agua desde el punto de vista energético, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de urbanismo, acceso al agua potable, en fin. Y mientras no tengamos nosotros una institucionalidad única, va a ser muy difícil, digamos, que podamos tener un manejo integral de esto. ¿Cómo sucede en el ejercicio, que definitivamente hay que aplaudirlo, el ejercicio de esta cantidad de instituciones que han participado para la construcción de esta agenda? Pero si tú llegas a un solo sector, entonces puede también caer el mismo problema de sectorial, cuando el tema de agua no es sectorial, definitivamente, ¿no? Pero no veo ninguna propuesta, digamos, en ese sentido. Se ha trabajado porque eso realmente, de esa institucionalidad, de esa gestión única, integral, depende de la sostenibilidad, digamos, todo este esfuerzo, ¿no? Pero yo supongo que lo han considerado porque es un tema recurrente, ¿no? Pero ¿cuál propuesta hay en este sentido? Este es un tema recurrente, Pedro, pero además es vertebral. O sea, si nosotros no trabajamos el tema de gobernabilidad, y cuando hablo de gobernabilidad hablo del tema de institucionalidad, de legislación, de políticas públicas y de financiamiento, el recurso para la inversión, no trabajamos estas cuatro áreas de la gobernabilidad, realmente podemos avanzar muy poquito. Los esfuerzos van a ser prácticamente de otros sectores, van a ser aislados, no van a tener, digamos, la repercusión que pueden tener si se hicieran realmente de manera integrada. El documento de gobernabilidad es un muy buen documento, me gustaría que lo pudieras realizar, pero además es el área quizás donde más GWP ha trabajado y donde más esfuerzos hemos hecho en trabajar precisamente en la actualización de los marcos legales, que son los que generan al final de cuentas la institucionalidad y se ha avanzado mucho a partir quizás del 96, donde se empiezan a actualizar varios marcos legales en el continente. Y si uno quiere ver, para decir lo importante, que es toda esa atomización institucional que tiene Costa Rica producto de una ley y fue la ley vigente que fue emitida en 1942, cuando la institucionalidad en este país prácticamente era muy pequeña, ligada a educación, a seguridad civil, a la parte hacendaria, no teníamos prácticamente una institución en la parte agrícola ni en la parte ambiental. Y bueno, como una ley de 1942, prácticamente la primera mitad del siglo XX va a legislar un recurso en el siglo XXI, y donde la institucionalidad que tiene que ver con agua ha surgido como pedacitos, ¿verdad? Entonces tenemos un recorte de instituciones que se traslapan las funciones, entonces hay choques, que lo he visto, por ejemplo, entre el Servicio Nacional de Riego de Avenimiento y el Ministerio de Ambiente con todo el tema de aguas subterráneas. Entonces, para mí este tema es fundamental. Nicaragua actualizó su ley en el 2007 o 2009, tengo ese impase, pero le costó mucho constituir la ANA, la Ley Nacional de Agua, porque precisamente el tema de la institucionalidad lleva consigo la decisión política de reforzarla, de darle el músculo para que trabaje, los recursos, porque hacemos, y es muy común, a veces nuestras leyes generan instituciones, pero no les generan los recursos para actuar. ¿Qué hacemos con una institución que no tiene posibilidad de hacer monitoreo, no tiene posibilidad de hacer investigación, no tiene posibilidad de tener recurso humano, recurso tecnológico, o sea, quedamos prácticamente igual, y así que este para mí es el tema, o sea, este tema para mí es crucial, es el que puede desencadenar todos los procesos hacia una gestión eficiente, una gestión efectiva, equitativa del recurso hídrico. Gracias, gracias por toda la presentación y por la que has hecho de las diferentes dudas. Quiero ahondar un poco en lo que mencionaba Pedro sobre la parte de institucionalidad, pero más allá hacia la parte de territorios. O sea, no es solo suficiente tener una política pública, sino una implementación adecuada y una institucionalidad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel territorial, permita que realmente el tratamiento sea efectivo, porque a veces puede ser bueno, pero a la hora de ponerlo en práctica, no sé si hay ni cómo o no hay suficiente espacio para hacerlo. Por parte, digamos, en eso de la institucionalidad también, ¿cómo están ustedes previendo la participación de la gente, por ejemplo, de vulnerables como mujeres, que realmente son a veces que conocen en el territorio, digamos, temas como adaptación al cambio climático, la parte de seguridad alimentaria, o pueblos indígenas que por su comunicación, digamos, ven de una forma diferente este tema del agua o tema de socialización a través, digamos, alrededor del agua? ¿Cómo están ustedes viendo eso, digamos, toda esa parte territorial tan rica en este documento? Bueno, eso prácticamente es el tema de gobernabilidad, porque ahí entran los diversos niveles de gobernabilidad, y uno de los temas precisamente es la descentralización. y cuando uno habla de agua, usualmente ve la institucionalidad nacional o federal en algunos países, y no ve la institucionalidad estatal o municipal en países como los nuestros, y donde el rol de los municipios es crucial. O sea, no tenemos planes de ordenamiento territorial, entonces no hay protección de áreas de recarga, por ejemplo, y se construye, y se hacen urbanizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un trabajo a nivel nacional si no involucramos a los gobiernos locales? No es efectivo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. O sea, realmente, cuando hablamos de institucionalidad, la parte, los gobiernos locales, los gobiernos estaduales, se convierten en un eje central. Muchas de las políticas federales, incluso, no son de implementación, o no tienen la incidencia, el impacto, como lo son las políticas estatales, o las políticas de un consejo municipal. Y voy a ver ejemplos claros cuando un consejo municipal toma conciencia de la importancia de ordenar territorios, de ordenar actividades, de generar protección, por ejemplo, en áreas de fragilidad hídrica, y cuando a un gobierno no le importa nada y arrasa con todo lo que hay por delante. El primer recurso que se impacta es el agua. Este es el primero que se impacta. O sea que nosotros, obviamente, lo contemplamos. Incluso, tenemos algún ejemplo en ese sentido, en este caso. Y lo otro es también, cuando hablamos del servicio público, agua potable y saneamiento, el rol de organismos locales. Por ejemplo, en Costa Rica, las asadas, en Nicaragua, las juntas de agua, las juntas de agua y saneamiento. porque estas, aquí, las asadas le dan el 25% del agua, perdón, el 25% de los costarricenses. O sea, una cuarta parte de los costarricenses tienen servicio de agua por las asadas. Y andan al tantantán. O sea, andan sin regulación, andan con todos los problemas en gestión, en administración, en manejo, en protección de fuentes, en el uso de agua potable para otras actividades. Entonces, el manejo local es crucial. Pero, como en todo, tenemos que entrar al círculo más cercano, más cerrado, e ir expandiendo ese círculo, en este caso, de la institucionalidad. Y el otro tema, el tema de género, fue muy, muy abordado en el tema, precisamente, del grupo de cambio climático. Este es uno de los grupos, y viéndolo en positivo, más que en negativo, no como mujeres vulnerables, sino como mujeres administradoras de recursos, de instituciones, de organismos, por ejemplo, de agua potable. Muchas de las asadas, muchos de los organismos locales, la junta directiva, son mujeres. Pero son de México. son promotoras de cambio, precisamente, en el tema, en el tema de adaptación al cambio climático, el grupo, que ha visto como un grupo vulnerable, puede ser un grupo, realmente, promotor del cambio. Las mujeres, jefes de familia, que se preocupa del saneamiento familiar, el saneamiento de aguas residuales, todo esto, es un grupo importante tomar en cuenta. Ahora, también les quiero decir, y, pues, hicimos la priorización de las seis áreas. Hay muchas áreas más que abordar. Muchísimas áreas más que abordar. Todo el tema cultural y que usted lo tocó, o sea, tenemos que generar una nueva cultura de agua. O sea, especialmente, los tropicales del continente, con gran disponibilidad de hídricas, no tienen cultura de agua. Cuando el recurso es escaso, la gente lo valora más. Cuando no es escaso, como en nuestros países, pues, no genera la cultura del agua. ¿Y hasta cuándo está siendo prioritario el agua en nuestro continente? Hace 10, 15 años atrás. Era prácticamente una agenda invisibilizada por los gobiernos. el tema cultural es muy importante. Nosotros, como GWP, hicimos incluso un análisis de la cosmovisión maya en la gestión del agua en Guatemala. Se hizo que la cultura maya va más allá de Guatemala, pero que sería importante también que lo analizáramos. Hay un trabajito, un estudio de caso que está en la toolbox nuestra para que lo analice. Gracias, Mauri, María Andrade. Me alegra mucho verte por acá y gracias por tu presentación. Efectivamente, yo creo que el tema de la gobernabilidad y la institucionalidad son temas muy relevantes para el accionar del instituto y que son parte de la preocupación nuestra, ¿verdad? en este tema tan importante y tan vital como el tema del agua. A mí me parece que dentro del tema de gobernabilidad e institucionalidad, el tema del trabajo a nivel local precisamente, ¿verdad? Entre los usuarios, entre los competidores por el uso del recurso, es algo crítico. No es fácil trabajar con gente de un mismo grupo, o de una misma tendencia, como bien señalabas tú ahora, la verdad con la que le toca a uno cuando está en esa diversidad, digamos, de usuarios, de competencia por el recurso, pero es vital y en el local es mucho más crítico, precisamente porque necesitamos valorar no solo la oferta y la demanda del recurso, sino la calidad tiene que hacer una distribución justa, equitativa, ¿verdad? para que se trabaje todo esto y obviamente, claro, tiene que ir acompañado de toda una cuestión de política, de organización institucional y etcétera. Entonces, eso yo creo que son uno de los retos realmente importantes y también la capacitación porque muchas veces hablamos de eso por fuera, ¿verdad? Hay que enseñarle a la gente a hacer un uso lo mejor, lo más óptimo que se pueda del mismo, ¿no? Para poderlo aprovechar. Y, evidentemente, yo creo que otros temas importantes son cuando tenemos estos desbalances tan más bajos como los que ha señalado, ¿verdad? Donde hacia la costa atlántica digamos está la mayor fuente de producción de recursos mientras que hacia la otra vertiente pues hay una escasez muy marcar. Entonces, todo el tema de los reservorios de agua, de los trasbases también se vuelve crítico y hemos aprendido en países como el nuestro a trabajar de esa manera, ¿verdad? Para no andar corriendo que el ganado se me muere porque vino la sequía y no sé qué hacer. Entonces, son cosas que institucionalmente son bajas, ¿verdad? Porque las venimos trabajando y hablando desde hace años pero no sé qué pasa a nivel operativo realmente no logramos aterrizar y trabajar con la gente para tener las previsiones del caso. Otro tema que me parece a mí que es un poco olvidado es un cambio en los temas de las inundaciones, del drenaje, del avenamiento, todo ese tipo de acciones que también son claves, ¿verdad? Efectos del trabajo que se tiene que hacer. Obviamente, todo el riesgo es crítico porque compite, ¿verdad? Muy seriamente con la escasez del recurso en ciertas zonas. Por otro lado, también todo el tema este del exceso de agua y cómo trabajar y cómo aprovecharlo mejor y tener, digamos, mejores condiciones para la gente que vive en esa situación también se vuelve importante. Gracias. Gracias María, un gusto verte también. Bueno, el tema de la participación ciudadana y la participación local ha sido quizás de las cosas que han sido un amismo enorme en los últimos años especialmente en el sector de los recursos hídricos. Los grupos locales, los grupos demandantes, ustedes vieron en la huelga ayer, uno de los temas era agua, ¿verdad? Porque realmente es un tema muy sensible para la población, ¿verdad? Y para las poblaciones rurales, a veces también mucho más. Y aquí viene un tema que hemos tocado por encima pero que se convierte en un reto y es el tema de los conflictos por el agua. Realmente los conflictos entre usuarios, el tema es general que fue un conflicto entre usuarios, un conflicto entre comunidades con el sector turismo, pero en otras partes de la región encontramos entre comunidades con el sector agropecuario, por ejemplo. Y estos conflictos van a tender a incrementarse conforme tenga más impacto del cambio climático en los recursos hídricos y conforme a una demanda mayor de las actividades económicas y de la población. Así que tenemos que pensar que tenemos que trabajar todo el tema de resolución de manejo y resolución de conflictos y en el sector agropecuario es un tema. Este es el o sea, siempre o la mayoría de las veces es uno de los actores dentro de los conflictos. La participación mixta o de todos los actores que tienen de todos los usuarios del agua o actores tal vez no dentro de la caja de agua pero que tienen algo que decir o mucho que hacer o mucho que incidir es fundamental y la veo como crucial dentro de nuestros países. Esta centralización se puede hacer a través de los organismos de cuenca de los organismos también de cuenca o micro cuenca y algunos países ya han experimentado y son exitosos en esta materia uno en México uno en Brasil también Colombia también donde dentro del organismo se crea un grupo director que está conformado por los diversos usuarios de cuenca. Dependiendo del nivel de desarrollo este organismo de cuenca incluso define las concesiones o la repartición del agua define los usos prioritarios del agua dentro de la cuenca etcétera. Y ahí entonces a nivel local porque ellos saben lo que ocupan y ellos saben qué sector es eficiente qué no qué regante es eficiente quién no ellos pueden hacer una distribución mucho más equitativa del recurso. Así que para mí esa debería ser la línea de acción. el borrador de texto de ley que estamos manejando en nuestro país crea estas instancias y prácticamente la legislación moderna en todos los países genera estas organizaciones de cuenca. Sobre el drenaje es fundamental y lo vemos en dos áreas el drenaje agrícola y el drenaje urbano. Empieza a llover en cualquiera de nuestras capitales y hay inundaciones. ¿Verdad? Inundaciones además con costos altísimos 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 para gobiernos locales para el país etcétera con costos de vidas incluso. Entonces si vamos a tener países donde la población está concentrada en ciudades pues tenemos prácticamente que pensar que este el drenaje urbano o la gestión urbana en las aguas donde el drenaje es fundamental es un reto y es un reto ineludible también. El otro tema es que por la demanda que vamos a tener de incorporar más tierras agrícolas donde muchos de nuestros países han llegado ya a la frontera agrícola entramos entonces a la necesidad de habilitar tierras inundables y por tanto trabajar con drenaje agrícola lo cual se vuelve un arma de doble plazo. Si nosotros no metemos la consideración aquí ambiental en el drenaje de tierras podemos estar haciendo pues impactos importantes en humedales o en ecosistemas vitales. Entonces es un tema que tiene que venir. Yo no sé cómo van a tocar ustedes los temas de agua pero me parece que este también debe ser una de las yo me viéndome en la organización de la asamblea ya verdad pero me parece que es un tema interesante a tratar. Bueno ¿alguna pregunta más? Bueno yo creo que con esto podemos agradecer a la doctora Ballestero por su excelente intervención en este primer Water Talk que estamos ofreciendo pienso que tuvimos una excelente inauguración de la serie muchísimas gracias por cumplir sus experiencias y conocimientos y lineamientos que nos van a ayudar muchísimo. Bueno aquí les invito a dar un aplauso por favor a Mauren y a todos los que nos acompañaron de las diferentes oficinas en los países también les agradecemos su participación y hasta la próxima.